Música Esta es la hormiga voladora. En Chiapas la llamamos Nuku, Sisin, Chikatana, Makash, entre otros. Estas salen de los hormigueros con las primeras lluvias del año, por lo general en el mes de junio, a dar lo que se llama el famoso vuelo nupcial. Salen durante la noche, usualmente en la madrugada. Son atraídas por la luz, generalmente se amontonan en los focos o en los faroles de las casas o de las avenidas. Se recolectan uno a uno. Cuando se amontonan en los focos, algunas personas las atrapan con redes o con alguna manta o una tela fina para atraparlas en plen abuelo. Cuando se amontonan en el piso, pues es más fácil usar una escoba o algo para recolectarlas. Cuando se atrapan, se colocan en trastes llenos de agua para que se ahoguen y no se escapen. Esto también ayuda a evitar las picaduras, porque aún tienen mandíbulas muy fuertes que son muy dolorosas cuando muerden. Luego se lavan con abundante agua, con tres o cuatro cambios de agua. Cuando se consideran ya limpias, están listas para prepararlas. Estas se hacen al comal, en mi caso al sartén. Teniendo el sartén ya bien caliente, las dejamos caer en porciones considerables. Se mueven constantemente durante todo el proceso, esperando a que se hacen uniformemente. Le agregamos un poco de sal, aunque algunas personas prefieren no ponerle. Y otras prefieren ponerle cuando están reposando en el agua e incluso le ponen limón. A mí me gusta ponerle limón ya hasta el final. Una señal de que ya están casi listas es cuando se le caen las alitas. Estas son fáciles de retirar, incluso con un poco de aire. Se van tocando y probando y rápidamente ya están listas, como en este momento. Se sirven con sal, limón y salsa cuando son para botanear. También se pueden preparar en una salsa súper deliciosa, con tan solo 4 dientes de ajo, media cebolla y 6 chiles de árbol. Estos ingredientes se hacen, se muelen, se les agrega el nookú, se muelen más, se les agrega sal y listo. De verdad que qué delicia. Ah, yo le agregué un chorrito de limón y quedó muy rico. Ah, yo le agregué un chorrito de limón y quedó muy rico. Apenas terminé y yo la probé en un taco con una tortilla doradita casi chamuscada y unos trocitos de tazajo. Un chorrito de limón y uff, qué buena. Este manjar se vende en los mercados de Chiapas por medidas o por litro. El precio depende de la cantidad de la medida. Está entre 250 a 500 pesos el litro, más o menos. Y su mejor acompañante es o suele ser una tortilla, sal, limón y salsita. Gracias por ver este video. Mi nombre es Isis Trujillo para Delicias y Sabores de mi Tierra.